Ya se va hacia el frente sueños y cervezas, vuelve a estar lista. Y dieron la salida y se fueron a la lucha confiscada. Arranca en el último lugar en los primeros metros, cultivadora y traductora. Salen a luchar la delantera, traductora sale ahora a dominar. A 200 metros de la salida coloca tres cuartos de cuerpo contra cultivadora que corre en el segundo lugar a dos. En el tercero sueños y cervezas al pescuezo. En el cuarto y último lugar en la baranda corre confiscada que va a unos tres cuerpos y medio de la lucha por la delantera. Ahora hay de la que sale a dominar, cultivadora cuando van al poste de los 700 metros. Despega un cuerpo claro, cultivadora contra traductora que queda en el segundo lugar. A tres cuerpos ahora en el tercero sueños y cervezas, un cuerpo más atrás en el cuarto en la baranda confiscada. Entrando hacia los 500 finales, sigue dominando, cultivadora despega a tres cuerpos, traductora al segundo a tres. En el tercero se coloca ahora adentro confiscada y viene adelantando. En los 400 finales sigue dominando, cultivadora tiene cinco cuerpos al frente cuando entran a la recta final. Final cultivadora, cinco cuerpos en la delantera, confiscada pasa limpio al segundo lugar, trata de descontar pero cultivadora se ve firme. A 200 metros para el final tiene no menos de cinco cuerpos. Para el segundo confiscada, sueños y cervezas se acomoda tercera. En los últimos 100 metros, cultivadora tiene no menos de cuatro cuerpos aquí en los últimos 50 y viene en pos del triunfo. Cultivadora gana por cuatro cuerpos. Para el segundo confiscada, tercera sueños y cervezas, cuarta y última traductora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!